A todas y a todos los que nos acompañan esta mañana, queremos saludar también a las personas que nos siguen por el canal del Congreso de la Cámara de Diputados de México, también entiendo que se está transmitiendo por los canales de otros parlamentos que nos acompañan el día de hoy, como el de Argentina y otros. Y bueno, pues como presidenta de la Cámara de Diputados, es un placer darles la bienvenida a los presidentes, vicepresidenta, vicepresidentes de varios parlamentos de América Latina y el Caribe. También a los representantes tanto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como de la oficina de la OIT, así como a los representantes de la Organización Panamericana de la Salud. Quiero darles las gracias por atender esta convocatoria, que nace de un esfuerzo conjunto de la Cámara de Diputados de Argentina y de México para conversar sobre las consecuencias de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 y sobre el fundamental papel que desempeñan los parlamentos desde sus funciones para coadyuvar a crear soluciones efectivas y reales ante esta emergencia. La aparición del COVID-19 ha significado un parteaguas mundial en términos sanitarios y económicos. Muy pocas veces en la historia de la humanidad, una contingencia como la que estamos enfrentando hoy nos había afectado a tantos seres humanos en tantos niveles y en un mismo periodo de tiempo. La pérdida de miles de vidas humanas, el colapso de los sistemas sanitarios, la grave disminución de la actividad productiva, la reducción de la inversión privada, así como la contracción del consumo, son algunos de los efectos que nuestros países y poblaciones están sufriendo como consecuencia de esta grave situación. Las cifras son devastadoras. En los pocos meses que han transcurrido desde que inició esta pandemia se han contagiado más de 5 millones de personas en el mundo y han muerto más de 350 mil. En América Latina y el Caribe ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil muertos. Pese a que fuimos una de las últimas regiones en sufrir los terribles efectos del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud hace unos días declaró que América Latina se convirtió en el nuevo epicentro de la enfermedad. Pues mientras en países europeos, asiáticos y en Estados Unidos la curva va en descenso, en América Latina hoy estamos viviendo un considerable aumento de muertes y contagios. Ante estos retos y en un mundo como el actual, es poco probable que encontremos las soluciones solos. Por ello, creo firmemente que el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad internacional son el vehículo más efectivo para salir adelante. Quienes tenemos el honor de ostentar un cargo de representación popular, tenemos la obligación y el compromiso de responder a nuestras ciudadanías, especialmente desde los parlamentos, que son el reflejo de su voluntad, su compromiso y sus necesidades. Por eso, no podemos quedarnos sentados a observar cómo se van desarrollando los hechos. Debemos tomar la iniciativa y buscar juntos mejores respuestas para poder hacer frente a esta crisis multidimensional que ha exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían nuestras naciones. Debo decir que aunque las consecuencias del coronavirus son globales, hay regiones más vulnerables, como la nuestra, que por sus índices de pobreza, desigualdad e inseguridad, saldrán más afectadas. Por eso, hoy más que nunca, debemos trabajar juntos. Este conversatorio espero que sea la primera de muchas iniciativas de colaboración, diálogo y acompañamiento en la que los parlamentos de América Latina y el Caribe ponen el ejemplo y hacen un llamado al mundo. Debemos estar unidos y trabajar en favor de nuestros pueblos. Esta, sin duda, es una oportunidad de retroalimentación para aprenderlos unos de los otros, para compartir las medidas que hasta el día de hoy hemos tomado al interior y desde nuestros parlamentos, pero sobre todo para conocer las acciones que tomaremos en el futuro inmediato. Aquellas relacionadas con la salud, la economía y el empleo, que son las que determinarán en gran medida los efectos de esta emergencia que ha cambiado para siempre la realidad del mundo. Sin más, quiero de nuevo agradecer el invaluable apoyo para materializar esta propuesta del señor Sergio Tomás Maza, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y quiero también, por supuesto, agradecer la disposición de participar a los presidentes del Parlamento de Barbados, el señor Arthur E. Holder, al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, el señor Rodrigo María, por supuesto, al presidente de la Cámara de Diputados y Diputados de Colombia, Carlos Alberto Cuenca, por supuesto, también al presidente de la Cámara de la Asamblea de Dominica, Joseph Isaac, y a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ana María María Machado, que nos acompaña también el día de hoy, al presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Patricio Donoso, al presidente también del Congreso de la República del Perú, Manuel Arturo Merino, al vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de Paraguay, Julio Enrique Mineur, y nuevamente al secretario ejecutivo al punto de la Comisión Económica para América Latina, Mario Simoli, al señor Helmut Suárez, no puedo, no puedo, al señor Helmut de la OIT y al doctor Barbosa de la OPS. Entonces, bueno, sin más, quisiera pedirle a el presidente Sergio Tomás Maza de la Cámara de Diputados de Argentina que también pudiera dar unas palabras de bienvenida para después, pues, si ustedes están de acuerdo, la dinámica sería escuchar a los expertos y luego se dé el uso de la voz a todos y cada uno de ustedes.